Buen tono para la renta variable con una mejoría de los datos macro y el foco puesto en unos resultados empresariales mejores de lo esperado. El dólar en máximos de nueve meses, por debajo de 1,09 contra el euro. Estos dos hechos con la mejoría en la renta variable europea y la divisa americana tirando contra el euro, bueno para las carteras recomendadas desde BancaMarc. En el terreno político, dos hechos relevantes. Nos quedan poco menos de dos semanas para las elecciones en Estados Unidos. El mercado reaccionará a las encuestas con Hillary levemente a la cabeza. Potenciales eventos de volatilidad si se dan la vuelta o se tuercen. En España, el Comité Federal del PSOE aprobó abstenerse en la investidura de Manero Rajoy. En unas dos semanas tendremos gobierno en España y el trabajo es duro ya que tenemos muchas reformas estructurales pendientes de cara a cumplir la reducción de senda de déficit y ajustar los presupuestos hacia una estabilidad de las cuentas públicas en 2017. Lo más relevante en economía internacional fue el PIB publicado por China, conforme a lo esperado, 6,7% de crecimiento. Eso sí, el componente de gasto e inversión pública creciendo a doble dígito aplazando el cambio en el modelo de crecimiento hacia consumo interno y privado de aquel país. Bolsas asiáticas, tranquilas. En bancos centrales no hubo novedades. Comenzando por la FED, solamente conocimos declaraciones por parte de gobernadores, eso sí, todas enfocadas a la subida de tipos en diciembre. En Europa tuvimos el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Mario Draghi no hizo cambios, ni en tipos, ni en facilidad marginal de depósito, ni en el programa de compras de activos. Aplazó a diciembre el debate de cuánto comprará a partir de marzo de 2017. Los mercados de renta fija dieron la bienvenida a esta decisión con ligeras subidas tras dos meses de caídas. Será muy relevante conocer el ritmo de crecimiento de Europa a finales de año, sus niveles de inflación con estos niveles de materias primas de cara a tener unas previsiones más finas para la economía europea en 2017. En coyuntura macro hemos conocido a comienzos de semana los PMIs tanto en Europa como en Estados Unidos. Buenos datos, con crecimiento acelerando, especialmente en Europa con un crecimiento compatible del 0,4%, una décima más de lo esperado. Para esta semana lo más relevante será conocer los datos preliminares de PIB para el tercer trimestre, tanto en Reino Unido como en España como en Estados Unidos. En mercados financieros semana muy relevante para la renta variable. El SP500 ha publicado más de un tercio de resultados de compañías con un ratio de 80% de sorpresas positivas. Puede que desde adelante un trimestre volver a ver crecimiento de beneficios en Estados Unidos. Pasando a Europa, comenzamos a conocer cifras relevantes. Liberadas tensiones en el sector bancario, con la estabilidad del BCE en el programa de compras y con el plan de reestructuración presentado por Montedipaschi. Estaremos muy atentos desde Banca Mark a la temporada de resultados en Europa. ¿Qué recomendamos para renta variable? Continuamos con sobreponderación en renta variable europea contra americana por niveles de valoración, crecimiento y expectativas de beneficios y un dividendo sostenible prácticamente el doble que en Estados Unidos. ¡Gracias!